La verdad es que es incomprensible, más allá de, como tú dices, la estupidez y la maldad. Lo que no sé en este momento, pues claro, uno dice, ¿cómo es posible que una empresa que en principio se dedica a productos que básicamente son para hombres, insulta a los hombres que son sus potenciales clientes? Es que se han vuelto locos. Entonces yo ahora mismo no sé, no lo sé, y lo comprobaré el próximo día, cuáles son las líneas de negocio de Gillette. Porque claro, si las líneas de negocio, imaginemos que las líneas de negocio de Gillette fueran un 80% dirigidas a las mujeres, de ese 80% la mitad a las feminazis, y a los hombres solo un 20%, pues sería una maldad, sería una canallada, pero bueno, podría tener un cierto sentido comercial. O sea, pero yo, no sé vosotros, pero yo desde luego, Gillette, as far as I know, como dicen ellos, se dedica básicamente a lo del hombre y entonces no sé qué es... Es sorprendente. No, no, es absolutamente sorprendente. No se puede entender. No se puede entender. Desde luego, yo me gustaría decir que ya no voy a comprar Gillette. Es que yo hace ya mucho tiempo utilizo otro tipo de crema diferente, la Nostema, que es probablemente la mejor que hay en el mercado, y luego hay otro tipo de maquinillas que no son las de Gillette. Gracias.